Parte de este debate, por otro lado, que es falso que el proyecto criminalice el consumo, que lo que existe es el control de consumo en espacios públicos. Ya está en el uso de la palabra la asambleísta María. Buenos días a las familias ecuatorianas. El día de hoy haré mi intervención respecto al proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas. En esa línea, mis observaciones también ya he presentado al señor presidente de la comisión y me parece muy válida la aclaración que acaba de hacer. Realmente las inclinaciones ideológicas no deberían prevalecer en este texto, sino más bien el contenido fundamental tanto en el tema jurídico como en prevención del consumo de las drogas. Así que más bien en eso me quiero enfocar y es ahí en donde parte este articulado. De hecho, en el artículo 1, en donde menciona el implementar planes y programas destinados a la prevención integral del consumo de drogas, se está hablando de un ámbito bastante general, sin embargo, se deja de lado el sector rural y esa es una de mis aportaciones que quisiera empezar haciendo a este proyecto de ley que es ya el informe de segundo debate. Por otro lado, voy a entrar ya a ser mucho más específica en cada uno de los articulados para que puedan, por favor, señor presidente, de así usted considerarlo, poder tomar como referencia los escritos que yo le he hecho llegar con el contenido respectivo con el siguiente detalle. En el artículo número 7, nosotros estamos hablando de la política de prevención integral y en este se está hablando específicamente en el informe de municipios, pero estamos dejando fuera lo que significa los municipios respecto a los metropolitanos y esto más bien deberíamos generar un amplio espectro, el cual involucre más bien los gobiernos autónomos descentralizados. En esa línea es la propuesta para que genere más bien una interpretación integral y no discrecional en el momento de la aplicación de la norma. Y esto también, por supuesto, que cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados puedan aplicarlo en base a su ámbito y su competencia. Por otro lado, en el artículo 4, estamos hablando de la autoridad nacional que es quien promueve y controla que las instituciones educativas organizen y ejecuten de forma periódica actividades extracurriculares. En este artículo en particular, si nosotros estamos incluyendo a los gobiernos autónomos descentralizados para que ellos también generen relaciones, proyectos y programas de prevención, lo correcto también sería involucrarles a ellos de manera conjunta con la Autoridad Nacional Educativa para que ellos en conjunto puedan generar el apoyo respectivo a la educación, al Ministerio de Educación a nivel local y que puedan trabajar en conjunto y de esta manera puedan formar y conformar digamos proyectos que puedan fortalecer esta actividad que es tan importante de promover y controlar que las instituciones educativas organizen y ejecuten proyectos y programas que vayan para la generación de actividades extracurriculares. Por otro lado, respecto al artículo 6 que se habla en el artículo 14, en el informe de segundo debate, se menciona respecto a los medios de comunicación. Sin embargo, aquí también tengo unas aportaciones y precisiones. En este articulado se dice que los medios de comunicación público, sean estos escritos radiales televisivos, destinarán al menos del 5%. La pregunta es por qué solamente los públicos del 5% y por qué les separan a los privados y a los comunitarios al 2%. La recomendación que estoy haciendo es que más bien deberíamos, tanto los públicos como los privados, deberían fortalecer su trabajo para poder que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, puedan destinar al menos del 5% de su programación para difundir bajo los lineamientos emitidos por el Comité Interinstitucional contenidos orientados para prevenir y erradicar el consumo de drogas de todo tipo. Y sí dejar por separado lo que significa los medios de comunicación a nivel comunitario, que ellos exclusivamente sea el 2%, evidentemente son mucho más pequeños, y el 2% considero que así como lo tenía en el informe de segundo debate, yo estaría también de acuerdo. Sin embargo, haciendo esa diferenciación, que tanto en la difusión de público privado sea del 5%. Después, en el artículo 7, que hace alusión al artículo 17.2, respecto al monitoreo y vigilancia, en este tema en particular, estamos enfocándonos a que el monitoreo y la vigilancia, que sería la Autoridad Nacional de Seguridad la encargada de hacer este monitoreo, está evidenciándose que solamente se haría un monitoreo interno a las instituciones, cuando lo ideal, no solamente, y todos sabemos y comprendemos, de que todo este problema no solamente esté en el interno de las unidades educativas, sino también sobre todo en los exteriores. Por eso es que mi recomendación es que en el artículo 17.2, que habla de monitoreo y de vigilancia, la Autoridad Nacional, en materia de seguridad, en coordinación con la Autoridad Nacional de Educación, desarrollará actividades de monitoreo y vigilancia en los centros educativos públicos y privados, así como en sus exteriores. Esa es la aportación y de esta manera tendríamos controlado en toda la zona interna y externa de una unidad educativa. Después, en el artículo 10, cuando estamos hablando del Fondo Nacional Concursable para la Prevención, en el informe de primer debate, de hecho, constaba como Fondo Nacional Concursable para la Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas. Pero en el informe de segundo debate, nuevamente le vuelven a comprimir y le dejan como Fondo Nacional Concursable para la Prevención de Drogas. Considero que el título, como está descrito en el informe de primer debate, es lo correcto, porque lo que queremos es que sea de manera integral, que no sea solamente o exclusivamente para prevención de drogas, sino que sea en todos sus ámbitos y que englobe todo lo que significa el tema de drogas. Por esa razón, más bien fortalecer lo que ya estaba en el informe de primer debate, es solamente el texto del nombre del Fondo Nacional Concursable. Pero además, hay algo que también me parece que se nos está olvidando y es que está claro que hay un fondo y de dónde se va a proveer este fondo. Pero lo que no está claro, y que es uno de mis aportes, es que este fondo, ¿quién va a manejar? ¿Quién va a ser el administrador de este fondo? Entonces, lo que estoy recomendando es que se incluya un inciso final en donde el Fondo Nacional Concursable para la Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas será administrado por la máxima autoridad de la seguridad bajo las directrices del Comité Interinstitucional. Si bien es cierto, en el inciso previo, en el inicial, ponen quiénes serán los proveedores del fondo y cuáles serán esas ramificaciones de quienes provean, no está claro quién administra. Entonces, por esa razón es que hago la inclusión de este inciso que me parece absolutamente pertinente. Posterior a ello, en el artículo 21.3, respecto a los bienes incautados por delitos, ahí únicamente lo que también recomendaría es que se haga una ampliación para que el texto quede globalizado y no exclusivamente solamente para un tipo de drogas, sino de una manera integral. En el artículo 19, están tomando como referencia hacer una reforma e incluir un inciso al artículo 69 de la Ley de Comunicación. Cuando el artículo 69 de la Ley de Comunicación habla de la suspensión de la publicidad, por lo que el contenido, más bien que está en el informe de primero y segundo debate, más bien habla respecto al artículo 8 de la Ley de Comunicación, porque el artículo 8 es referente a la prelación en la difusión del contenido y eso es específicamente lo que está hablando la inclusión de este inciso. Entonces, la recomendación es que no sea la reforma a continuación del artículo 69, sino que la recomendación es que sea a continuación del artículo 8 que tiene consonancia con el contenido que ha sido propuesto por los señores asambleístas de esta importante comisión. Sin embargo, a ellos solamente tengo una precisión en este articulado, en este inciso que se quiere incorporar, y es que va en la línea de que el contenido para la prevención de uso y consumo de drogas, los medios de comunicación públicos y privados, ¿por qué solamente le dejamos a los públicos? O sea, realmente es que entiendo que la parte de comunicación, nosotros tenemos que involucrar a todos los sectores, porque es un tema extremadamente delicado que nos preocupa a todos como sociedad, y que más bien yo he visto mucha predisposición de los medios de comunicación privados que inclusive ya han venido generando bajo su propia iniciativa varias campañas preventivas. Entonces, sí es importante que se pueda reconocer este trabajo y que se detalle en la reforma posterior al artículo 8 como un inciso nuevo. Ya en las dos últimas precisiones es respecto a la disposición transitoria. En esta transitoria, que es la cuarta, para nosotros es súper importante definir algo. Miren que el Comité Interinstitucional dice que en el plazo de 120 días y en coordinación con el Consejo de Regulación, emitirán la regulación interinstitucional para la reducción progresiva de contenidos que difundan el uso y consumo de sustancias catalogadas sujetas a la fiscalización. Pero aquí es súper importante disminuir. Claro que es importante ir reduciendo progresivamente, pero ¿hasta cuándo vamos a disminuir? ¿A un 70%, a un 50%, a un 20%? Pues yo considero que ahí deberíamos incluir hasta que se eliminen los contenidos de difusión, de uso y consumo de sustancias catalogadas sujetas de fiscalización. Y de esta manera no queda a discreción cuánto realmente tendrían que disminuir o si lo correcto es disminuir cuánto es lo progresivamente correcto, sino que más bien hasta que se elimine totalmente el contenido de la difusión de los mismos. Y la última observación es respecto a la disposición transitoria quinta, en la cual está hablando que el Ministerio de Educación en el plazo de 120 días en coordinación con el Ministerio del Gobierno emitirán las rutas y protocolos especializados para abordar el uso y consumo de drogas y las infracciones vinculadas al tráfico ilícito de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Aquí, tal cual está el texto, es correcto, pero si estamos hablando del Ministerio de Educación tiene que ser en el ámbito de su competencia, porque acordémonos que todo el tema del consumo y uso de drogas es lamentablemente en el país, no solamente en el tema de educación o en el eje educativo. Por esa razón es que en esta transitoria la única recomendación es que se puede incorporar al final dentro del Sistema Nacional de Educación, que es la competencia del Ministerio. Estas aportaciones, como mencioné en un principio, han sido enviadas oportunamente al señor presidente Héctor Yepes para que, por favor, en lo que consideren así pertinente, técnicamente sustentado, pueda incorporarse esta iniciativa de mi parte para que pueda incluirse en el informe segundo debate y, por supuesto, ya en la ley. Finalizo, señor presidente, agradeciendo también a todos quienes en mi provincia me han hecho llegar varios de sus aportes a esta iniciativa y es de ahí, de sus aportaciones también, que hemos logrado tener esta propuesta del despacho y que eso convierte una responsabilidad superior de agradecimiento a todos los profesionales, tanto de salud como de derecho de mi provincia que me han hecho y me han facilitado información para poder fortalecer mi sustento técnico y jurídico ante esta norma tan importante como es el proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas. Gracias, presidente. Allí, la intervención de la asambleísta Ana Belén Marín sostuvo que dentro del artículo 1 del proyecto de ley se debe precisar sobre los planes en el sector rural para prevenir el consumo de drogas. Respecto del artículo 17, pidió que se desarrollen actividades de monitoreo tanto en el interior como en el exterior de las unidades educativas. Una nueva intervención esta vez se trata de la asambleísta Mónica Alemán. A toda la ciudadanía que nos observa a través de los diferentes medios de comunicación a los colegas asambleístas y...